Mira, mira lo que tengo, por aquí Ya sabéis lo que os vais a poner para Nochevieja Ya sabéis que hay que llevar algo rojo, ¿no? Pues mira Tengo estos bolsos elegantísimos, bueno este igual ya lo habíais visto Pero es que me han llegado otro par Este tiene la cadena dentro Porque va así como doradito, pero mira Dios mío Es que más de Nochevieja no puede ser Luego tengo este de Deadpool Con la cadenita también Y si os pasa como a mí Que el rojo no os pega nada con el pelo Pues tengo otros Más acordes Este también tiene la cadenita así de metal Qué bonita Luego tengo este nuevo de Joker Que también se abre Tiene una cadenita dentro Este que ya me queda uno Ay qué maravilla Es que te puedes hasta mirar aquí Para retocarte Y luego tengo estos otros dos Muy totoriles Con orejitas Que también van con cadenita Estos son nuevos Bueno Y feliz año nuevo No 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 No